No me importa el que dirán de las cosas que verán Totalmente siempre habla de yo No pienso más que ver como la obra Es en inglés la pasión devoradora Y ella siempre sin saber, ni siquiera sospechar Me intenso revolver Es que me has dado vida mía Ay, que ando triste noche y día Trompando siempre tu esquina Mirando siempre tu casa Y esa pasión que lastima de calles de dolor Ay mamá, va a caer Y esa tendría sufriendo El talento De su amor